En su libro de español nos vamos a la página número 34. Vamos a comenzar con la secuencia número 2, que son los documentos que nos dan identidad. En su página 34. ¿Sí? Sí, maestro. Muy bien. Vamos a comenzar a leer en lo que encuentra en la página. Documentos que nos dan identidad. Sesión 1. A lo largo de esta secuencia, reconocerás documentos de identidad, sus características, usos e importancia en la vida social. Uno de mis derechos como mexicano. Número 1, lee el siguiente texto. ¿Sabías que desde hace, desde que naces, tienes derecho a llevar un nombre y una nacionalidad? Para hacerlo válido, es necesario que tus padres o tutores realicen el registro inmediatamente después de tu nacimiento. De no hacerlo, carecerías de un documento de identificación y tendrías dificultades para acceder a servicios como la educación y la salud. ¿A qué se refiere esto, niños? Los papás, cuando nacen los bebés, tienen que irlos a registrar para obtener un documento donde acredita y les da su derecho de tener un nombre y una nacionalidad. Por eso, a ustedes, cuando nacieron, los llevaron a registrar, donde les anotaron su nombre y en ese documento especifica qué nacionalidad tienen. Yo sé que hay, no sé si estoy conectado, creo que alguien nació en Estados Unidos y su acta de nacimiento es de allá, de Estados Unidos, pero la mayoría tiene su acta de nacimiento de aquí, de México. Tienen nacionalidad mexicana y precisamente esa acta de nacimiento es ese documento que les da ya su nombre y especifica también su nacionalidad. Si han escuchado, pues ese acta de nacimiento la piden para muchas cosas, para hacer trámites, tanto para llevarlos como para llevarlos a la escuela como para llevarlos a atender al médico. Les piden el acta de nacimiento. Para ver cómo se llaman y sacar los datos de ustedes de ahí. Así es que esa acta de nacimiento es muy importante y ustedes tienen una. Y sus papás se las guardan para cuando se las piden, ellos la llevan. Y ahorita vamos a ver cómo es esa acta de nacimiento, qué es lo que trae, qué dice. ¿Qué sabes de este documento? Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. Estas preguntitas es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a anotarlas en el cuaderno para contestarlas. Estas tres. Anoten la primera y la contestamos. ¿Cuál primera? Esta, el inciso A. Anótenla. ¿Es el de español, maestro? Sí, estamos en el de español, lengua materna, página 34. Anoten la primera pregunta que dice. ¿Cuál es el primer documento con el que una persona queda registrada oficialmente? En el cuaderno que tengan ahí a la mano, ¿eh? Si lo alcanzan a ver, las letras, si no hay de su cuaderno lo pueden hacer. Gracias. 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 ¿Listo? Listo, yo ya hice la A. ¿Y qué le pusiste de respuesta, Regina? ¿Cuál es el primer documento con el que una persona queda registrada oficialmente? El acta de nacimiento. El acta de nacimiento. ¿Le vas a poner ahí abajito? El acta de nacimiento como respuesta. La siguiente. ¿Cuáles son algunas características de este documento? ¿A qué se refiere con características? Tamaño, colores. Nombre y fecha. Nombre y fecha. Más como característica, Regina. O sea, ¿cómo es el papel ese? ¿Cómo está la hojita? ¿Cómo está el acta de nacimiento? ¿Qué trae de cosas como colores, como recuadros, escudos? Les voy a mostrar una, miren. Déjenme se las comparto. Bueno, aquí se ven en blanco y negro, pero tengo una a colores. ¿Sí la ven? Ajá. Esta acta de nacimiento es de una persona que se llama Aurora Hernández Sánchez. Si se fijan, esta hoja, la voy a hacer más chiquita para que vean el tamaño. Bueno, el tamaño de esta hoja es de una hoja de máquina. Esta acta de nacimiento fue sacada por internet. Ya pueden sacar por internet el acta de nacimiento. Cobran. Tienen que pagar con tarjeta de débito o de crédito por internet. Y pueden obtener ya su acta de nacimiento desde donde estén. Si ya la tienen registrada en internet, su acta de nacimiento, porque hay personas que todavía no tienen registrada su acta de nacimiento, que tienen que ir a que lo registren para... O sea, que lo registren es de que lo suban a la plataforma. Y me refiero a personas ya de 50, 60 años, que a lo mejor no están registrados en la plataforma y no pueden consultar su acta de nacimiento hasta que van al registro. Pero ustedes y muchas personas ya pueden sacar su acta de nacimiento, que es válida, y no ir hasta el lugar donde las sacan, sino por internet. Y este sería un ejemplo. Por ejemplo, ¿se fijan de qué color es? Esta acta, ¿sí se alcanza a ver? Alrededor tiene una línea, una línea verde. Tiene el escudo de México del águila, arribita de color verde. En el medio de marca de agua, también tiene el escudo de México, si se fijan. Y las otras actas de nacimiento, cuando van al registro, se las imprimen en una hojita diferente a la hoja de máquina, que trae un material diferente. Se ve diferente a una hoja de máquina. Pero esta acta, cuando ustedes la imprimen, la pueden imprimir en una hoja de máquina. Pero para darle validez, obvio que nosotros no tenemos de las otras hojas que nos dan en el registro, pero también para darle validez, están estos recuadritos que se ven aquí. Estos llamados códigos QR. Estos cuadros que se ven como si fuera la televisión, que no se ve en ningún canal. Estos cuadritos, este pequeño y este grande, hagan de cuenta que esos cuadritos lo que hacen es checarlo con un teléfono, con un lector de QR, y aparece el nombre de la persona que en verdad debe de aparecer aquí para que no hagan ninguna trampa. Por eso están esos códigos. Aparte, acá arriba, también tenemos otros códigos como el identificador electrónico. Sí, está la CUR. Está la entidad de registro, el municipio. Esta persona es de aquí, de Torreón. La fecha en que se sacó el acta por internet, ya trae una firma, pero también dice firma electrónica, que le da más validez. El código de verificación. O sea, esta acta de nacimiento es válida y la pueden imprimir ustedes en una hoja de máquina con una impresora y es válida. Solo que les digo que está por internet, pues claro que también tiene precio, tiene costo. Según el estado, si es de Durango o si es de Coahuila, valen diferente precio, pero ya no batallan, ya no tienen que ir hasta el registro a sacar el acta de nacimiento. Siempre y cuando ya estén dados de alta en la plataforma. Que les digo, ya mucha gente está dada de alta en la plataforma. Hay uno que otro que de repente no lo dieron de alta y nada más tiene que ir al registro y decir, ¿saben qué? Quiero que me den de alta en la plataforma para yo sacar un acta de nacimiento por internet. Y eso sería todo. Fijan, vamos a darle un repaso. Físicamente, características de este documento. El tamaño. Vayan escuchando porque ahorita lo vamos a anotar. Tamaño es de un tamaño de hoja de máquina, tamaño carta. ¿Sí? Colores. ¿Qué colores tiene? Pues tiene verde, tiene unos colores grises. Tipo de letra, pues no sabemos cómo se llama ese tipo de letra. Pues es una letra para nosotros que es normal, ¿verdad? No está en cursiva o no tiene diferente letra. Recuadros, escudos. Pues los recuadros son los códigos QR. Los escudos, pues es el escudo de México. El de la águila. ¿Sí? ¿Ya se fijaron bien? Sí. Ok. Entonces, seguimos pues para contestar la siguiente pregunta de nuestro documento de español. Que es la segunda, la que dice ¿Cuáles son algunas características de este documento? Tamaño, colores, tipo de letra, recuadros, escudos, entre otros. Ya pongan la pregunta y de lo que dijimos ahorita, pongan la respuesta. Pongan la pregunta del inciso B y la respuesta le van poniendo abajito ¿De qué tamaño es? De una hoja de máquina tamaño carta. Colores, pues verde. Recuadros, escudos, pues los códigos QR, la firma electrónica, el escudo de México. Ponganle todo eso que vieron ahorita del acta de nacimiento. ¿Qué tránsito? Me dicen cuando ya hayan terminado. ¿Ya lo notaste? Es que no estás escuchando. ¿Me estás escuchando? No me escuchan. Ahí dale. Ahora sí, dile que ya voy a decir. Ya. Dile que no lo escuchaba bien, es que no escuchaba bien. Ok, ahí dale. Ya contestaste el inciso A. La pregunta que dice, ¿cuál es el primer documento con el que una persona queda registrada oficialmente? La acta de nacimiento. Muy bien. Esta segunda que dice, ¿cuáles son algunas características de este documento? Características como tamaño, colores, tipo de letra, recuadros, escudos, entre otros. Vas a anotar la pregunta y la respuesta es, ahorita estábamos comentando que el tamaño es un tamaño de hoja de máquina, tamaño carta, colores verdes, por lo general, ahorita la que estabas viendo en la pantalla, ¿sí la viste el acta de nacimiento aunque no me escuchaste? Sí. Tiene colores verdes, recuadros, tiene los códigos QR, los cuadritos esos que aparecían con puntitos negros, son códigos QR, así nada más, una Q de queso y una R, escudos, pues tiene el escudo de México, lo tienen chiquito arriba y lo tiene ahí en el medio de marca de agua. Color verde, los códigos QR, firma electrónica para darle validez al acta de nacimiento y eso, el tipo de letra, pues nosotros no conocemos mucho del tipo de letra, pero este, podemos ponerle ahí que el tipo de letra es normal, la firma electrónica, de lo que vimos ahorita en el acta, cómo es, y esa acta de nacimiento, esa se descarga por internet, porque si vas al registro, en el registro a lo mejor es de otro color cafecito, no sé si ustedes tengan un acta de nacimiento de color café, lo que le, en lo que anotan, dejen ver si por aquí también tengo un acta de ese color para que la vean de las que dan, como las que dan en el registro. A ver si sale. Si les falta algo o no entendieron algo, me dicen para decirles. Sí. No, díganme, ¿qué les falta? Nada. ¿Todo bien? Sí. ¿Aquí está tu borrador? Ya terminaron de anotar la respuesta de la pregunta del... Sí, ya mero, maestro. Ya no me faltó. Allá, mero. Muy bien. Dejen ver, a ver si la encuentro para mostrárselas. ¿Tienes un borrador? ¿Cómo va, Regina? ¿Sí le estás poniendo la respuesta? Sí. Ya terminé, maestro. Aquí te faltó. Ponle aquí. En lo que escuminan, déjenme, les muestro las... el otro tipo de acta de nacimiento que dan cuando van al registro para que vean que es un poquito diferente. No sé si ya la puedan observar. Ahí está en su pantalla. Cuando van al registro, les entregan un acta de nacimiento parecido a esta, de este color. Color roja. Este es cuando ya van. Y si se fijan el papel, lo voy a acercar más, se miran como si tuviera basuritas, pero esas basuritas no son basuritas. Así es el papel que tienen en el registro y así no lo entregan. Y aquí, si se fijan, cambian un poquito los tipos de letra. Hay un poco de diferencia, nada más en esta que está aquí arriba. También trae el escudo de México, trae el escudo del Estado. En este caso, esta es mi acta de nacimiento y como yo nací en el Estado de Durango, trae el escudo de Durango. Trae mis datos, el nombre de mis papás, el sello y la firma de la persona que me la entregó. Y si se fijan, es diferente al acta de nacimiento que ahorita les mostré. Esta. Esta la entregan en línea. Esta que ven aquí. Esta la entregan cuando van al registro de este color y hay otra más antigua que a lo mejor algunos ya ni la tenemos. Cuando ibas al registro te entregaban un acta de nacimiento así, como la que ven ahorita. Este acta de nacimiento en el registro la tenían que escribir a máquina la llenaban a máquina. Muy bien, Regina. La llenaban a máquina, traía el escudo del Estado, la firma y los datos de la persona, traía un logo de colores que se ve de colores azules y grises para darle validez y que es la original pero todo se llenaba a máquina, se tardaban en dárnosla porque la tenían que llenar todo a máquina. Después ya con la tecnología ya estaban nada más para imprimirse y llenar los datos y así nos las entregan ahora actualmente nos piden traiga el acta de nacimiento pero la roja la que está de color rojito pero como les digo por internet pueden sacar esta la de color verde ¿sí? Esas son las actas de nacimiento que a nosotros nos dan nuestra nacionalidad mexicana y nuestro nombre y cuando nacen inmediatamente tienen que ir a registrarlos ¿por qué inmediatamente? ¿por qué no esperarse o por qué no tardarse? porque puede suceder que si ustedes no van a registrarse bueno a registrar el bebé puede que alguien más nació el mismo día la misma hora y resultó que los apellidos coinciden y al último les ponen el mismo nombre y después tienen problemas con los nombres que tienen que andar cambiando o justificando quién es quién suele suceder y en ocasiones ya el sistema como es a nivel nacional ahí te dice que ya hay una persona registrada con ese mismo nombre que nació a la misma hora y después vienen los problemas legales más delante ustedes ahorita no saben nada de problemas de documentos pero más delante van a ver toda la documentación que tiene que hacer uno cuando ya es adulto bueno ahorita nada más vimos lo del documento del acta de nacimiento nos falta una última pregunta que es el inciso C ¿qué trámites se pueden realizar con este documento? ¿qué trámites podemos hacer con este documento? dime ¿por qué? este no le vamos a escribir respuesta a la número de a la número ¿a la B? sí sí ya dijimos o sea tú le ibas a poner porque como aquí yo no tengo donde tú le ibas a poner en la B que tamaño acta trae cuadros QR trae el escudo de México es de color verde eso que dijimos eso pónselo tú ahí en la respuesta es que ya te fijaste que aquí yo no puedo pero aquí lo voy a dejar ahí tú acomódale y en la última ¿qué trámites se pueden hacer? a ver ¿qué trámites podemos hacer con el acto de nacimiento? hay que les ayuden escribirte en la escuela escribirte en la escuela inscribirse en la escuela anótenlos ¿qué más? hola profe en la respuesta del inciso C de la última ¿qué más? darte de alta en el seguro darte de alta en el seguro ¿qué más? escribirte en la escuela darte de alta en el INC Silvana aquí te voy a dejar estas para que termines la B porque voy a escribir la de la C ¿qué pasó? si lo dejo aquí darte de alta en el INC darme de alta en el INC pone una comita bueno Silvana aquí te dejo lo de aquí arribita para que alcances a ver lo del inciso B para que no se reburuje entre letras para escribirla en el seguro bueno pongo el seguro pero puede ser seguro según según donde trabajen sus papás ahí los dan de alta unos trabajan en el seguro otros trabajan en el ISTE o su trabajo les ofrece un seguro y es ahí donde los dan de alta pero les piden el acta de nacimiento de ustedes ¿qué más? ¿podemos hacer con este documento? dile al profe sacar mi INE eso INE es la credencial que tienen los mayores de 18 años donde ya les da derecho a votar sí ahí dale antes se llamaba IFE porque muchas personas le dicen IFE todavía porque antes se llamaba Instituto Federal Electoral ahora se llama INE ahora es Instituto Nacional Electoral ¿qué más podemos hacer con el acta de nacimiento? para los hombres tramitar la cartilla militar perdón ahí dale la cartilla militar la cartilla militar eso lo van a sacar los hombres cuando cumplan 17 años tienen que ir a tramitar la cartilla militar como a los 17 todavía no tienen su INE les piden el acta de nacimiento hacer el contrato de Lucia con el acta de nacimiento les piden para hacer el contrato no 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 ahí todavía no con el la pura acta de nacimiento para los que van a Estados Unidos el pasaporte piden el acta de nacimiento para sacar el pasaporte con eso está bien un empleo entonces para buscar un empleo buscar empleo para buscar un empleo sí sí muy bien no te le silvana estamos haciendo las respuestas del inciso C de la última este cuadrito de aquí que tenemos en un lado es los trámites que podemos realizar con este documento ya terminé profe sí tenemos para escribir las respuestas es que es que no alcancé a hacer muy bien anota las respuestas y ahorita acomodas las preguntas anota las respuestas ok anótalas este mientras los demás compañeros también terminan de anotar hola les sigo diciendo que el cuadrito que se ve ahí abajo en el número dos del libro es lo mismo que pusimos ahorita de respuestas a las preguntas así es que no no lo vamos a llenar el cuadrito de abajo con las respuestas de estas tres preguntas nos vamos a quedar sí el cuadrito de abajo no lo vamos a llenar porque sería anotar otra vez lo mismo y aparte está muy chiquito ahí abajo ¿tienen alguna duda? no ya anotaron las tres respuestas ok entonces con estas tres respuestas de español terminamos español vayan guardando los que ya terminaron me voy a esperar mientras los que todavía no terminan guarden español y saquen su libro siguiente ya saben cuál matemáticas muy bien muy bien regina voy a a esperarme un poquito un poquito